Hola, buenas tardes. Soy María José Guerrero de la consultora Steve Davis & Cliff. Nosotros llevamos años trabajando haciendo planes de movilidad sostenible, haciendo contabilidades económicas, sociales y medioambientales del transporte. Entonces, en primer lugar os quiero agradecer que hayáis venido para compartir vuestra experiencia con nosotros porque hay muchísimas cosas en las que trabajar y vuestras ideas nos resultan muy útiles. Y yo tengo muchísimas cosas que me gustaría preguntaros sobre vuestro plan de movilidad. Entonces, no sé si puedo abusar y haceros tres o cuatro preguntas. Sí, vale. Pues la primera que quería haceros es con respecto a la organización y financiación de afrontar el reto de la movilidad sostenible. La organización en sentido a nivel interno dentro del ayuntamiento, que como es una política transversal que afecta tanto a urbanismo como a transportes, a asuntos sociales y demás. Me comentaba esta mañana, Mónica, que habéis creado una comisión técnica y lo habéis comentado ahora. Yo quería saber cómo lo financiáis y si habéis creado alguna oficina de movilidad o la pensáis crear. En caso de que sea así, si va a funcionar con un principio de caja única, de manera que recaudéis fondos de transporte y se destinen a transportes, o simplemente consignáis algunas partidas presupuestarias para el desarrollo de cada uno de los planes sectoriales de movilidad sostenible que estáis abordando, transporte público y demás. Otra de mis preguntas era si habéis tenido que elaborar ordenanzas municipales específicas y en concreto las de personas de movilidad reducida y la de bicicleta con peatonal. Esta mañana nos comentaban en la charla que daban sobre el plan de movilidad de Sevilla que ellos habían elaborado una ordenanza para bicicleta y peatón que les habían recurrido en los tribunales y que tenían ahora que responder. Entonces quería saber si vosotros también habíais trabajado sobre ese tema. Otra de las cuestiones que me interesa especialmente es el plan de aparcamientos porque entiendo que es fundamental eliminar plazas de aparcamiento de viario para que la gente se transfiera a un uso de otros modos, transporte público y demás. Y entiendo que es una situación difícil porque es difícil quitarle plazas de aparcamiento a la gente de la calle. Entonces me gustaría saber cómo habéis trabajado el tema de aparcamientos. Y quería preguntaros también, por último, sobre cómo habéis incorporado el tratamiento de las personas de movilidad reducida o personas de accesibilidad reducida en el término amplio de no solo personas de movilidad reducida, sino personas con carritos, niños, discapacitados de todo tipo, etc. Y supongo que conocéis que el año pasado, en diciembre, se publicó la ley de accesibilidad para los medios de transporte, que además es de obligado cumplimiento en determinadas… que tiene que aplicarse en algunos medios de transporte en un plazo de dos años cuando hay varias líneas que confluyen, en paradas de cruce de dos líneas, etc. No sé si eso lo estáis abordando de alguna manera, cómo lo vais a hacer, porque como comentabas que los presupuestos que teníais incluían en la fase 1 lo que es vuestra legislatura, al surgir una ley nueva no sé cómo pretendéis abordarlo. Pues bueno, cualquier aportación que nos hagáis os la agradezco. Bueno, sí, nos distribuimos un poco las respuestas. En cuanto a la organización, es evidente la transversalidad del plan. De hecho, la idea se promueve desde el área de medioambiente en un principio, pero es que al final estamos implicados en todas las áreas, departamentos, servicios del ayuntamiento, desde policía, hacienda, vía pública y medioambiente, por supuesto, pero también los autobusos, el transporte urbano, es decir, prácticamente todos en la totalidad. De manera que lo que se decidió fue primero crear una mesa técnica, no hay una oficina al uso, pero sí que mensualmente… bueno, al principio fuera semanalmente, se iban reuniendo… Bueno, sí, lo que pasa es que al principio fueron solo técnicos y luego ya nos hemos incorporado también los diferentes grupos políticos. Al principio trabajaban los técnicos semanalmente, todo lo que cabe dentro de ese plan de movilidad, cuando se nos hizo entrega del borrador final se iba desgranando fase por fase y en un momento dado ya se establecieron unos grupos de trabajo en los que participan los técnicos y también los grupos políticos. Porque yo creo que es importante también resaltar que algo fundamental de este plan es el consenso político. Todos estamos participando, aportando y llegando a acuerdos, que es fundamental para que todo salga adelante porque los avatares pueden variar muchísimo a lo largo de los distintos años y si se fortalece el propio plan se asegura su continuidad. De hecho, es bonito resaltar que hoy no estamos aquí solamente técnicos y representantes del gobierno municipal, sino que nos acompañan miembros de todos los grupos políticos que estamos aquí haciendo piña y apostando por el plan de movilidad. Entonces, por supuesto, es fundamental que participe todo el mundo y se va trabajando en las distintas fases, en las distintas áreas y aportamos todos. En cuanto a los presupuestos, para esta legislatura lo que hemos hecho ha sido comprometer un crédito de compromiso para toda la legislatura y en un principio estaba metido dentro del área de medioambiente, porque, como os decíamos, es de donde nace, pero a medida que va desarrollándose el plan y que va evolucionando vamos viendo en qué departamento, en qué área tienen que destinarse los fondos, porque, como habéis visto, vía pública es que es fundamental, ¿no? Al final son quienes tienen que ejecutar las obras en la calle de los carriles. También es muy importante que haya dinero en Tuvisa, que es la empresa pública de transporte, porque hay que comprar coches nuevos, hay que habilitar todo esto. Pero sí que fue un compromiso que también estuvimos todos los grupos de acuerdo, habilitar ese crédito de compromiso para toda la legislatura. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, creo que rondan los 14 millones de euros para los cuatro años, pero bueno, esto supongo que será en función de las ciudades, sus tamaños y sus necesidades. Y, en cuanto a las ordenanzas, también en cuanto a la bicicleta, en el plan director de la bicicleta, se está trabajando un reglamento. No sé si finalmente le daremos una categoría de ordenanza, pero sí que hay que regularlo, hay que dejar claro cuáles son los derechos, obligaciones, deberes, tanto de los ciclistas como del resto de los modos. Pero bueno, les dejo a los técnicos que profundicen en los demás temas, que seguro que lo han hecho.